Producción bovina en Fitlot es el tema que vamos a analizar a continuación en nuestro programa junto al gerente general de la Cámara Argentina de Fitlot, cómo vienen trabajando y además cuáles son las proyecciones a futuro. Soy gerente de la Cámara desde hace poquito, el reemplazo del gerente anterior, es ahora el secretario de Ganadería de la Nación, así que bueno, en el debut en estas charlas, entrevistas y demás, así es. Contanos un poco cuál ha sido el contenido de la disertación. Bueno, el título de la charla vos dijiste que era Agregando Valor y Herramientas de Crecimiento, estamos convencidos de que la actividad genera mucho movimiento, agrega valor, recursos humanos, maquinarias, instalaciones, insumos y demás, que se conjugan para producir carne. Ese agregado de valor creemos que puede ser la herramienta de crecimiento para la producción argentina de carne, pensando en todos estos nuevos mercados que se pueden abrir. Por eso en la charla también se tocó el tema de la cuota 481 y una actualización de los últimos datos de la cuota. ¿Cómo está el tema de la cuota 481? Va creciendo de a poco, la participación de Argentina, si bien todavía no es importante en toda la cuota, está creciendo y estamos aprendiendo a trabajar con distintos temas importantes y seguimientos y certificando alguna norma, que creo que es importante para estar abiertos a futuras posibles certificaciones de calidad al respecto para otras cuotas de mercados distintos. Tenemos que preguntar, ¿cómo es la actualidad del feedlot hoy en la Argentina? Hoy el feedlot está con los números justitos, no sobra nada. Ustedes saben que el ternero está muy firme, el gordo está bastante quieto y tuvimos todo el crecimiento de costo, del que no se salvó ninguna actividad, con lo cual el número está bastante justito y la actividad hoy en el encierre estábamos viendo ahí que estamos en niveles más bajos que el año pasado, unos puntos más abajo. Así que está en un nivel que está esperando a ver qué pasa y cómo se acomoda todo para ver cómo reaccionamos. ¿Y cómo viene trabajando al respecto a la Cámara? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el apoyo que le brinda la Cámara? La Cámara es una asociación que está desde el año 97. Desde ese año está trabajando firme, acompañando al sector, representándolo y trabajando para que este sector crezca, que se trabaje en eficiencia, en calidad y acompañando al productor. Tenemos distintos departamentos, por un lado un departamento de socios, que es la comunicación directa del socio con la Cámara, un departamento de comunicación hacia afuera, hacia nuestros oficiantes, nuestros socios y hacia afuera. Un departamento de mercados que realiza los distintos informes que se realizan, un informe semanal de precios, un informe mensual de encierre, un grupo de hoteleros que trabaja junto con el departamento de mercados para realizar un informe de hotelería. Y después tenemos el departamento de legales, que está con todo el tema de inscripciones, reinscripciones y asesoramiento en contratos y otras. Y cualquier otra consulta que el socio pueda tener, que pueda necesitar un abogado, está a disposición full time un abogado en la Cámara para ellos. Además está el departamento de calidad, que es el que trabaja calidad y medio ambiente, desde hace también, desde 2007 que está este departamento trabajando y generando herramientas, distintas herramientas, para que el productor y el socio de la Cámara empiece a trabajar en calidad y esté acostumbrado a trabajar de esta forma, para que el momento, que es ahora, en el cual se pueden abrir distintos mercados, podamos estar preparados para trabajar de esa forma y poder certificar calidad o los requerimientos que cualquier mercado nos exige. Bueno, finalmente, tu disertación ha sido aquí en el marco que brindó la estanda del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cuál es la relación que tienen con ella? Sí, la Cámara forma parte del Consejo Asesor del Instituto de Promoción. Además, queremos agradecer por este espacio y el Instituto siempre apoya distintas actividades. Todas esas jornadas y talleres que veíamos, que realizamos durante el año, siempre son apoyados por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna.